Hola, hola chicos bellos, chicas bellas, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Cel y en este espacio compartimos videos de decoración, renovación de muebles, DIY, remodelación de espacios, tips para el hogar, todo con mucho ingenio, mucha creatividad, mucho amor, pero sobre todo, muy poco, poco, poco presupuesto. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un DIY, como fue que hicimos esto, este candil, este farol, como ustedes le llamen. He visto que algunas compañeras, también creadoras de contenido, principalmente en Estados Unidos, implementan este tipo de decoración, pero en tamaño petit, en tamaño mini, para sus decoraciones navideñas, junto al árbol, en una bufetera, en una mesita de centro. Yo quise recrear algo así, pero yo lo quería casi en tamaño real, bastante alto, bueno, no es muy alto, porque yo soy muy petit. Entonces, quería que fuera más alto que yo, porque pienso ponerlo en la entrada de mi casa, no se pierdan el próximo videíto, a mediados de la próxima semana. Les estaré compartiendo cómo decoro el frente de mi casa, y esto va a ser parte de la decoración, pero quise mostrarles a ustedes el proceso, el paso a paso, por si alguien lo quiere recrear. Es 100% hecho con material reciclado, ya saben que a mí me encanta reciclar, me encanta transformar la basura de unos, convertirla en un tesoro para mí. Y chicos, no olviden regalarme sus likes, también compartir mi contenido para poder llegar a más bonitas y a más chicos guapos, y suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Ahora sí quiero que me acompañen a ver todo el proceso, a que vean cómo es que hicimos esto, que estoy enamorada, me encantó. La decoración, pues esta decoración ya depende de ustedes, los colores que ustedes estén utilizando este año, la decoración que le quieran poner, yo solo gasté en las esferitas porque fueron parte de un DIY de videos pasados. Todo lo demás es decoración que ya tenía de años anteriores, así que prácticamente no gasté nada. Ya saben que podemos reutilizar lo que ya tenemos con pequeños cambios, hacemos que se vean las cosas diferentes y muy, muy bonitos. Y ahora sí, acompáñenme a ver el proceso de este DIY. Acompáñenme. Para este trabajo voy a utilizar una caja de cartón. Yo estuve formando esta a la medida que necesito porque era una caja grande. Y la reforcé tanto por dentro como en la parte de abajo con otra pieza de cartón, a que fuera doble. Y en la parte de abajo voy a pegar con silicón caliente un marco de madera que yo tenía con mis decoraciones de verano. Si ustedes quieren hacer más simple este proyecto o a simplificarlo, más bien el trabajo, pueden forrar la cajita con algún papel tapiz o algún papel contact decorado. Yo quiero que en verdad me quede bien reforzado porque pienso utilizarlo para diferentes decoraciones. Así que le hice la técnica de cartapesta en toda la caja, por la parte de adentro, por la parte de afuera también. Incluso pues le hicimos la cartapesta en la parte de abajo para unir el marco de madera a lo que era la cajita. Y esperamos a que secara. Esto debe de dejar secar todo un día y de preferencia toda una noche para que nos quede bien el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que secó la cartapesta lo que hice fue ponerle una especie de relieve a los frentes de la caja en forma de cuadrado. Pueden utilizar varitas de madera de las que compran en la papelería o también yo le puse en este caso del mismo cartón ese relieve. Es como un cuadradito que le da una vista diferente a esta. Pues va a ser como una macetita, como una base. Y créanme que después de pegarle esto se ve completamente diferente, se ve más elegante. Y para reforzar vamos a hacerle también cartapesta. Vean ustedes la diferencia antes del relieve y ahora. Se ve mucho más bonito, más elegante. Y esta pieza la vamos a guardar porque vamos a enfocarnos en hacer el farol. Yo lo hice así como, pues no sé cómo decirle, en la parte de arriba va a ser más ancho que en la parte de abajo. Y en los extremos estuve dejando un margen de 2.5 centímetros para volver a cortar esa pieza que nos quedará como hueco. Que es donde se va a ver la decoración de este farol de la parte de arriba. Y les dejo aquí también en la esquinita una tarjetita directa a un video donde les mostré el paso a paso. Les compartí el paso a paso para hacer un farol vintage como este, pero completamente cuadrado. Incluso ustedes pueden recrearlo cuadrado, así como les estoy compartiendo aquí. O también circular, ya eso es a su elección. Y las medidas pues van a ser dependiendo del tamaño que ustedes quieran su farol. ¡Gracias! Ya que armamos toda la pieza, en la parte de arriba yo pegué este botecito de yogur. Para darle un toque pues más bonito, que se vea diferente. Y después vamos a hacerle también la técnica de la cartapesta para reforzar el farol. Ahora vamos a preparar la base del farol. Con estos tubos de cartón que conseguí en tiendas parisina. Realmente los venden en 2 pesos. El día que yo fui a buscar había mucha gente, así que me los regalaron. Y como ven corté un pedazo del tubo grueso y del tubo delgado que es donde viene la tela. Esta la corté en uno de los extremos en 4 partes. Ya que estas las voy a estar pegando a la parte de abajo del farol. La voy a pegar con silicón caliente. Aquí les estoy mostrando en el video como. Y después voy a hacerle también técnica de cartapesta para reforzar el tubito. Y que nos quede mucho más fuerte. ¡Gracias! 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 También en la base le voy a poner esta tapita. La cual le hice un agujero al tamaño del tubo para poderla introducir. Y ahora le voy a pegar así en la base del farol con silicón caliente. Esto le va a dar pues un relieve más bonito. Se va a ver mucho más real. Ahora lo que voy a hacer es agregar 2 kilos de yeso en este bote. Que me va a servir como base para poner el cartón o el tubito de cartón. Y lo voy a introducir. Voy a esperar a que seque. Ya que esta va a ser la base que nos va a sostener el farol. Y aquí vamos a poner el tubo más delgado. Pero vamos a estarle reforzando en los lados con pedazos también de papel. O incluso si quieren le pueden poner yeso allí en la parte de adentro. Ya que pusimos el papel y que ya secó el yeso. Lo que voy a hacer es agregar otra tapita de otro recipiente. En la parte donde metemos el tubo delgado al tubo más grueso. Esto para que cubramos esa parte. Y después que ya secó vamos a pintar con la pintura de nuestra preferencia. Yo utilicé pintura Politec en color negro. Y estuve pintando tanto el tubo como la base. Y esto es lo que vamos a hacer. Ya para darle ese toque navideño. Aquí metí ya la base con la cubetita. No lo quise hacer fijo o no lo quise poner directamente en la base cuadrada. Porque yo la voy a estar utilizando como les dije al principio para diferentes decoraciones. Y aquí lo que hice fue agregarle luces, guirnaldas, unas flores de nochebuena, unas esferas. Y tenemos un farol vintage con esos toques navideños que van a lucir preciosos en cualquier rinconcito de nuestro hogar. Mis chicas bellas, mis chicos bellos, cuéntenme qué les pareció este DIY. Verdad que es súper súper fácil de hacer, solamente es cuestión de paciencia. Porque como vieron, en todo el proceso estuve utilizando la técnica de la carta pesta. Entonces había que esperar a que secara para poner entre una capa y otra. Así que más que dinero, más que comprar materiales, fue paciencia. Porque sí, todo, como vieron, pues utilizamos mucho la carta pesta. Para que quedara este efecto tan bonito, este DIY tan bonito, gastando casi nada, casi nada de dinero. Lo único que gasté fue en el pegamento. Y realmente no gasté porque ya lo tenía. Me lleva aproximadamente medio litro de pegamento blanco. Y el papel estraza que se lo compro yo en una tiendita cerca de casa. Cuesta $15 pesos, $18 pesos cuesta el rollo. Y yo no me llevé ni medio rollo. Fue en lo único que yo gasté para esta idea. La pintura pues ya también la tenía de proyectos anteriores. Y chicos, déjenme en sus comentarios si les gustó. Si ustedes lo quisieran recrear. En qué parte de su casa les gustaría ponerlo. Con qué lo estarían decorando. Y con qué colores estarían decorando. Algo así. Yo me despido por el día de hoy agradeciéndoles por acompañarme hasta el final del video. Espero que también me acompañen a mitad de semana en un nuevo videíto con más ideas de decoración. Ya para que vean cómo es que voy a estar decorando mi hogar. Y me voy, no sin antes recordarles que si yo puedo, tú puedes. Y los veo en el próximo videíto. ¡Mua! ¡Mua!